Y con el estilo original, el ídolo del Ecuador, Williamcito Quijá Junto al legendario de la música ecuatoriana, José Piramunga Mis lágrimas, son por ti mi amor, valoralo si quieres Mis lágrimas, mi cariño, han pintado mi destino Voy sintiendo a cada paso que te quiero pida Cuando lo intento y no puedo, pues sacarte de mi mente A donde quiera que vaya, siempre tú estás presente Yo no sé lo que me pasa, de ti estoy enamorado Quiero hablarte y mirarte, con mis brazos abrazar Si así tú no me quisieras, yo me iré a una cantina Con mis panas tomaré, y de ti me olvidaré Si así no me quieres mi amor, ahí sí no sé, la verdad no sé De ti yo me enamoré, de ti mi linda mujer Quiero tenerte en mis brazos, y amarte hasta morir Sin que me hayas hecho daño, yo me estoy sintiendo mal Por ti mi linda cholita, lo que sé es que te amaré Tú no dejes que mis lágrimas salgan por nuestro amor Quiero que tú me consientas, para los dos ser feliz Consciente me llama mi corazón, para así ser felices los dos Y muy feliz Mi Ecuador Aquí está con ustedes, Williamcito Pica Junto al Audiosistema Lacer Internacional Con mucho sentimiento, para el Ecuador y el mundo entero Mis lágrimas, mi cariño, han pintado mi destino Voy sintiendo a cada paso, que te quiero pida Cuanto lo intento y no puedo, pues sacarte de mi mente A donde quiera que vaya, siempre tú estás presente Yo no sé lo que me pasa, de ti estoy enamorada Quiero hablarte y mirarte, con mis brazos abrazar Si así tú no me quisieras, yo me iré a una cantina Con mis panas tomaré, y de ti me olvidaré Esto es, solo en caso de que no me quisieras, nada más De ti yo me enamoré, de ti mi linda mujer Quiero tenerte en mis brazos, y amarte hasta morir Sin que me hayas hecho daño, yo me estoy sintiendo mal Por ti mi linda cholita, lo que sé es que te amaré Tú no dejes que mis lágrimas salgan por nuestro amor Quiero que tú me consientas, para los dos ser felices Con las palmas arriba pueblo Si es que me hayas hecho daño, yo me estoy sintiendo mal Por ti mi linda cholita, lo que sé es que te amaré Tú no dejes que mis lágrimas salgan por nuestro amor Quiero que tú me consientas, para los dos ser felices Saludos, para todos los medios de comunicación Del Ecuador y del mundo